Esta fecha es señalada como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en recordación del asesinato de tres hermanas en la República Dominicana. Bueno, y para hacer un poco de historia de lo que fue ese evento, que en definitiva hoy recordamos y sigue estando vigente, Patricia Minerva y María Teresa Mirabal eran conocidas como Las Mariposas y eran tres activistas políticas de la República Dominicana. En ese entonces, inspirada por el triunfo de revoluciones contra dictaduras en varios países de América Latina, a finales de la década de los 50, fueron un grupo revolucionario de extrema izquierda, conocido como 14 de Junio, para luchar contra la dictadura de Trujillo. En ese marco fueron torturadas y encarceladas en varias ocasiones por su activismo y el 25 de noviembre de 1960 fueron secuestradas y apaleadas por agentes del Servicio de Inteligencia Militar Dominicado, siguiendo órdenes de Trujillo. Sus cadáveres se encontraron en el interior de un vehículo que había sido tirado por un precipicio simulando un accidente. Durante el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe en 1981, se propuso reconocer esta fecha, el 25 de noviembre, como el día contra la violencia hacia las mujeres. Sí, y Uruguay no está ajeno a esta recordación de este aniversario de este crimen y justamente hoy el colectivo Mujeres de Negro va a organizar actividades en honor a esta fecha. Estamos en contacto con Montserrat Montero, fundadora e integrante de la Comisión Directiva de Mujeres de Negro. Bienvenida. Hola, muchas gracias. ¿Cómo toma Mujeres de Negro esta fecha hoy? ¿Cuáles son las actividades previstas? Bueno, para el colectivo Mujeres de Negro y todos los colectivos en general, hoy es un día muy importante ya que es el día que se conmemora la violencia hacia la mujer, ¿no? Hoy nosotras, Mujeres de Negro, por el tema de la pandemia, hemos decidido, por los brotes de estos últimos días, hemos decidido no marchar, ya que en nuestras marchas siempre se han juntado un número importante de personas, de mujeres, niñas, niños y adolescentes. Y entonces lo que estamos haciendo es, digamos, poniendo placas, invitando a las activistas de ayer, poniendo placas con marcos que digan el eslogan de nuestra marcha, de nuestra marcha del día de hoy, marcha virtual, que es la pandemia no calla ni esconde a la violencia. Porque si bien estamos bajo la pandemia del COVID, este año no hay que olvidar que también han habido muertes de mujeres, mujeres que ya este año no han estado en sus casas. Y con este tema de la pandemia como que quedó más en un segundo plano ese tema de femicidio. Sí, de hecho, hablando de este año y de la importancia de prestar atención a estas problemáticas también sociales en medio de la emergencia sanitaria, el diario El País recoge que se triplicaron las denuncias y las consultas por situaciones de violencia, que aumentaron un 25% con comparación al año pasado. ¿Qué análisis o qué evaluación hacen ustedes de estas denuncias? Y si se ha podido, o qué información tienen ustedes si se ha podido responder correctamente a las denuncias. Eso es verdad. Las llamadas al número 0841-41 han tenido un aumento de mil y pico a 7 mil aproximadamente en el mismo periodo. Eso es enorme. Ahí nos demuestra que las mujeres lo que sufren en sus casas. Nos demuestra ese número más allá del número frío. Nos demuestra lo que padece la mujer, niña, niña y adolescente en su hogar. Ellos el infierno y la pandemia estuvieron en su hogar en este tiempo. Las ayudas que se dan de parte del Estado como de las distintas organizaciones sociales son buenas, son bastantes, con varios recursos, pero obviamente que no se llega a la totalidad, porque aparte el sistema está muy centralizado en Montevideo y no tanto en los demás departamentos. Entonces las mujeres en estos tiempos de pandemia, desde el 13 de marzo, en muchísimos casos, porque a nosotros mismos en colectivo nos ha sucedido, que nos han ubicado, nos escriben por los distintos medios, por las distintas redes sociales, porque no saben qué hacer. Entonces la mujer en este momento que está sufriendo violencia, que está con el violento ahí en su casa, no sabe qué hacer. No se le llega con claridad a la mujer con la información o los procesos que tiene que hacer. Los primeros pasos, digámoslo así. Todavía a eso le sumamos que cuando tiene que hacer una denuncia al agresor, marido, pareja, la mujer tiene que ir a denunciarlo por un golpe o por una violencia psicológica, en las comisarías las tienen en este tiempo de pandemia de 10 a 12 horas. ¿Cómo es eso? Entonces la mujer con todo lo que conlleva, tiene que todavía ir hasta la comisaría a denunciarlo, esperar al juzgado, esperar que el juez dictamine si le ponen las medidas cautelares o no. Entonces la verdad que están viviendo un verdadero infierno. ¿Cuáles serían de alguna manera las medidas, las estrategias que ustedes entienden, podrían acompañar mejor estas situaciones que ustedes tienen un conocimiento quizás mayor por estar en contacto con las situaciones de muchas de estas mujeres? ¿Cómo se podría acompañar desde el Estado, desde la sociedad civil, para tener un mejor tránsito, para poder salir de esa violencia? Mirá, lo primordial para mujeres de negro es hacia el futuro, ¿no? En esto que te voy a decir, es educación. Los niños y niñas tienen que tener educación desde la edad preescolar, desde la temprana edad, para educar a los hombres del mañana, porque nosotros venimos de un sistema tan patriarcal, culturalmente patriarcal, que ya los tenemos tan inmersos en nuestra mente, que tenemos que resetearnos para guardar nueva información. Pero a los niños, a los hombres del mañana y a las mujeres del mañana, nosotros podemos criarlos de otra forma. Entonces, tiene que haber una educación en las escuelas. Eso que tú planteas implica un cambio cultural que, sin lugar a dudas, es fundamental para construir una sociedad donde se pueda erradicar definitivamente. Pero yo lo que me refería es más allá de eso, a una situación de emergencia, donde una de estas mujeres está tratando de buscar esa ayuda, que ustedes entienden que hoy por hoy el Estado no está brindando, quizás la mejor respuesta que se puede dar, o por tiempos, o por capacidad de reacción. Mi pregunta va más allá de eso. Vas a ver, bueno, ¿cuál sería el camino que se debería tomar? ¿Cuáles serían las acciones que se pueden desarrollar para mejorar ese tránsito, para que estas mujeres que hoy por hoy están en esa emergencia puedan salir de allí? Bueno, lo que nosotros creemos, al igual de lo que nosotros creemos, es que lo que tiene que haber, que tiene que existir, que está en la ley 19.580, que fue aprobada en el año 2017, son los juzgados multimateria, todos centralizados en un mismo lugar. Así la mujer no anda de lugar a lugar con sus niños, y en ese periplo, más todo lo psicológico que eso conlleva. Todo tiene que estar centralizado en un mismo espacio, en un mismo juzgado. Que eso en la LUC no está aprobado, hay distintas organizaciones que están hablando, y bueno, eso es primordial, el juzgado multimateria es primordial, y después, bueno, la atención que sea más territorial y no tanto centrada en Montevideo, ¿no? Claro. El aumento de las denuncias, ¿creen ustedes que tiene que ver por un aumento de la violencia en el marco de la pandemia y el confinamiento? ¿O tiene también que ver con que este tema está cada vez más sobre la mesa y cada vez es más analizado por la sociedad civil, por los medios, por la casta política? ¿Cuáles son las leyes que ustedes hacen en ese sentido? Y en realidad es un mix de ambas, ¿sabés? Porque vos pensá que desde el 13 de marzo nosotros, que declararon aquí la pandemia, nosotros estamos en nuestro hogar. La denuncia, el 0800-4141, el asesoramiento, digamos el 0800-4141, ha aumentado, pero después tenés los datos del Ministerio del Interior que las denuncias han bajado. Entonces te das cuenta que ahí la mujer no puede denunciar porque está con el violento en su hogar, no puede salir a hacer una denuncia, no puede agarrar un teléfono y denunciar con todo lo que conlleva lo de la denuncia, porque vos denunciás y estás mucho rato al teléfono también. ¿Herramientas tecnológicas que permitieran quizás a una mujer hacer una denuncia de una manera más simple o pedir ayuda de una manera más simple, podrían de alguna manera ayudar en este proceso? Es que las herramientas están y son bastante simples, porque todo eso a nivel tecnológico está, la verdad, y funciona. Yo he seguido varios casos, he entrado a la línea verde o he entrado a la app del Ministerio del Interior y me resultó simple, pero debería ser más simple todavía. No sé cómo, pero sí debería ser más simple la forma de poder agarrar un teléfono, un móvil y denunciar, porque te piden, te solicitan muchos datos y que vos en ese momento, la verdad, no estás concentrada o centrada en eso. Y respecto a las situaciones que decías que se daban en las comisarías, con esas esperas de 10, 12 horas que algunas mujeres tenían que pasar cuando van a presentar la denuncia, ¿eso lo han detectado en algunos casos puntuales o en realidad es una norma que cuando llega la víctima a hacer la denuncia pasa tanto tiempo? Bueno, yo ese tiempo lo he detectado desde que empezó la pandemia ha incrementado ese horario. La verdad que previamente a la pandemia no era algo tan muy fluido a la atención, pero sí estaba más personalizada, sí había un control sobre ese tipo de denuncias y había aparte, o sea, muchas comisarías de la mujer abiertas todo el tiempo. Entonces al principio con la pandemia todo eso se incrementó porque aparte las mujeres no sabían en dónde podían ir a denunciar, si había una comisaría de la mujer abierta o no, le decíamos que bueno, que tenían que ir a su comisaría, pero claro, el número de empleados había bajado. Entonces eso incrementaba el horario de espera a que está sucediendo hasta el día de hoy, ¿no? Montero, para cerrar, capaz que podemos recapitular entonces todas las personas que quieran participar o quieran manifestarse hoy en la virtualidad. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿A dónde pueden entrar? ¿Cuál es la consigna? Bueno, la consigna es que se saquen una foto, que entren a la página del Facebook del grupo de Mujeres de Negro, no a la violencia de género o al Instagram o al Twitter, que ahí hay una placa con el eslogan de la marcha de este año, y bueno, y subir su foto y etiquetarnos o arrobarnos, como sería. Perfecto. Esperemos que esta actividad virtual tenga éxito como premio a la actitud responsable en el marco de la pandemia y del aumento de casos no haber hecho este año la marcha presencial y que sirva para concientizar sobre este problema indudable que tiene Uruguay que tiene que empezar a superarlo. Muchas gracias, Montero. Gracias a ustedes. Y lo único que quiero decir es que esperemos que las proclamas que se escribieron distintas organizaciones y la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual sean escuchadas, que ahí estamos exigiendo el presupuesto para la ley 19.580, y no solo el presupuesto, sino también es que las personas no están capacitadas y no es un tema que se toma con seriedad. Y también lo que tenemos que pedir y ser conscientes todos es que la violencia de género que sufren nuestras mujeres, niñas, niños y adolescentes, nos interpela a todos, a cada uno, a todos y a todas nos interpela. Ninguno está libre, pero aparte es una sociedad, demuestra la falencia de la sociedad. Entonces nosotros no podemos estar mirando para un costado. Ni el Estado tampoco, porque es una continua violación de los derechos humanos de estas mujeres, niños y niñas y adolescentes, que los dejamos solos. Entonces todos y todas tenemos que ayudar. Sin duda es así. Muchas gracias, Montero. Gracias a ustedes. Hasta luego. A las órdenes. Gracias. 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 Gracias.